Hola, mi nombre es Alesia y yo soy José y queremos recomendar la compañía Let's Go Afganistán. Venir a Afganistán ha sido una experiencia increíble, nos ha ofrecido paisajes muy diversos, una cultura de hospitalidad increíble, hemos podido conocer gente de diversas formas de pensar que nos ha permitido entender un poco más este país que ha sido maravilloso. Escogimos esta compañía porque se adaptó a todas nuestras necesidades, además la experiencia fue muy local y diferente a las que otras empresas ofrecían. Estamos convencidos de que si quieren venir a este país, escojan Let's Go Afganistán como su compañía turística, no se van a arrepentir y van a disfrutar muchísimo de este hermosísimo país.